de esta manera solemne la iglesia católica en nicaragua se sumó al rezo mundial del santo rosario en ocasión de la festividad de la virgen de fátima aparecida en cova de iría portugal en 1917 el evento coincide con la peregrinación de la imagen por toda nicaragua y aquí se nos hizo la solicitud de parte de un movimiento mater fátima que ha ido realizando rosarios mundiales el tercero se hizo en colombia y me solicitaron la posibilidad que pudiéramos hacer el cuarto rosario mundial aquí en la arquidose porque en ese momento yo dije que sí pues pero claro se nos ha combinado la cosa con la presencia de la imagen peregrina pero aquí estamos yo creo que siempre rezar no es malo y sobre todo que el mensaje grande que tenemos en fátima es el rezo del santo rosario el cual el papa todos ellos la gran mayoría de los papas han invitado a promover el rezo del santo rosario para vencer toda la guerra y todos aquellos males que acechan a nuestra persona acechan a nuestras familias acechan nuestros países justamente cardenal el mundo ahorita está muy convulsionado por situaciones de conflicto entre países que mensaje nos quisiera transmitir la virgen en este contexto mira yo pienso que aquí se nos dice siempre la virgen dice que rezar el santo rosario y creo que es el mensaje que hoy quiero también proponer insistir muchísimo porque también es el deseo del papa francisco rezar el santo rosario para que el señor por intercesión de la santísima virgen nos conceda la paz en el mundo tanto conflicto del papa francisco muchas veces estamos viviendo una guerra mundial en pedacitos por aquí por allá y siento también que el papa lo ha molestado muchísimo eso su malestar su enfermedad es producto de un estrés que tiene un sufrimiento profundo del corazón pues pues hoy tenemos nosotros la oportunidad de invitar a que sigamos restando el rosario el el papa san pio décimo que fue el que fundó la arquidiocesis de managua y toda la provincia eclesiástica él tenía una frase que decía denme un ejército que esté rezando el santo rosario y vamos a vencer el mal en el mundo en otro tema el arzobispo minimizó las amenazas de cárcel contra religiosos que resultaron de las consultas en la asamblea nacional sobre leyes de materia penal mira nosotros somos ciudadanos cuando a mí me quitan la licencia no me la quitan por ser obispo me la quitan porque cometí una falta como ciudadano así que en primer lugar nosotros estamos tranquilos seguimos orando por aquellos que hablan mal de nosotros para que nos calumna porque esa es nuestra misión en primer lugar nosotros no somos enemigos del gobierno nosotros con nuestras aportamos lo mejor para el bien común que es la misión de la iglesia pero nosotros no tenemos ningún interés por lo menos a nivel personal no me gustaría ser ni jefe de policía ni ministro ni cosas por el estilo yo tengo bastante con ser sacerdote que la gracia más hermosa que tenemos por otro lado tenemos el cariño de la gente la gente se ha volcado yo personalmente les agradezco a ustedes también esta oportunidad para decirle a la gente gracias porque me di cuenta la cantidad de gente que me quiere en todo nicaragua rezaban por mí ahora van por mí estaban preocupados tanto los obispos como los sacerdotes y eso es para mí pero también para todos los obispos así que nosotros estamos tranquilos seguimos trabajando dentro de los sacerdotes siguen trabajando en las parroquias y eso no nos quita el sueño y ustedes como los obispos ya han abordado este tema es que no le dimos importancia porque sabemos que hay cosa más importante en nicaragua que es marcos medina noticias 12 sí